El jueves 10 de diciembre se presentó en la conferencia de prensa un caso de violación a los derechos humanos del joven Rafael Mendoza, quien cumplió una condena pero continuaba preso. Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, solicitando su intervención en el caso. Y quiero agradecerle por su intervención, el ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre justo. En este momento, la jueza encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven y hoy a las 3.30 de la mañana salió del penal de Guasave, Sinaloa. Este fin de semana, el presidente visitará varios puntos del estado de Oaxaca, donde se construyen caminos gracias a la participación de las comunidades. El propósito es que cuando terminemos el gobierno, queden pavimentadas todas las cabeceras municipales. Estamos hablando de 570 municipios que tiene Oaxaca y hay cerca de 300 municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Entonces, es un programa muy importante, manejado de manera directa por la gente. Con los recursos obtenidos en el sorteo 235 por el valor del avión presidencial, será beneficiado el sector salud. Se imprimieron 300 mil planillas, 6 millones de cachitos o billetes, se vendieron 3 millones 647 mil 353 billetes a 500 pesos cada uno, lo que nos dio como resultado mil 823 millones 676 mil 500 pesos. Se pagaron en premios 1.272 millones 727 mil 260 pesos. Pagos de impuestos, comisiones a vendedores de billetes y gastos de operación 286 millones 817 mil 590 pesos. El remanente o utilidad del sorteo que se dio como apoyo al Insabi fue de 264 millones 131 mil 650 pesos. También se informó en qué se invertirán los fondos aportados por los servidores públicos para enfrentar la pandemia del COVID, que al 8 de diciembre equivale a 108.6 millones de pesos, con los que se comprarán 80 ambulancias para hospitales de zonas rurales y marginadas. Las 80 ambulancias que serán compradas con los apoyos de los servidores públicos, les quiero decir que beneficiará a los hospitales del programa INBienestar. De algún modo llegarán a las 19 entidades federativas donde el INBienestar tiene presencia. Si ustedes observan en la lámina, son 19 estados los que saldrán beneficiados con las 80 ambulancias. Con información de Sharon Smog, Canal 14.